Bienvenida, bienvenido al día 7. Felicitaciones por haber completado la primera semana del reto de meditación de 21 días del Centro Chopra, Creando Abundancia. En los últimos seis días hemos descubierto la realidad y fuente de la abundancia, que es ilimitada y eterna. Hemos aprendido que la mente, la materia y el espíritu trabajan en conjunción para manifestar abundancia. Que en el campo silente de todas las posibilidades se encuentran las semillas del éxito, y que cuando usted vive desde su interior, sus deseos se satisfacen prontamente, espontáneamente. Y con mínimo esfuerzo. Esta semana, con Deepak Chopra, contemplaremos lo que a veces llamamos coincidencia, milagro, o simplemente, buena suerte. Comencemos con el día 7, la promesa del potencial ilimitado. Pregúntese a sí misma, a sí mismo, cuánto tiempo toma el que un sueño se convierta en realidad. Hmm, buena pregunta para relajarnos y escuchar al maestro. Deepak Chopra In the minds of some, specific conditions must be met, plans must be in place, a certain amount of time must pass, an effort needs to be exerted. En la mente de algunas personas se deben cumplir ciertas condiciones específicas, determinados planes, un plazo que debe transcurrir y el esfuerzo que se necesite. Sin embargo, todas estas condiciones surgen del mundo físico tridimensional. En niveles más profundos de conciencia, lo que llamamos un sueño, milagro, o coincidencia afortunada puede ocurrir en un instante. ¿Es una afortunada coincidencia que algo le suceda a cierta gente y no a otra? ¿O acaso lo que llamamos suerte es realmente el resultado de conciencia e intención? Having your dream spontaneously fulfilled is not a result of luck. El cumplimiento espontáneo de sus sueños no es producto de la suerte. In fact, luck is a concept invented and used by those who have not yet discovered the incredible power of living in alignment with the soul, spirit, and source. De hecho, la suerte es un concepto inventado y utilizado por aquellos que no han descubierto aún el increíble poder de vivir teniendo alineados el alma, el espíritu, y la fuente. Una vez que usted se realinea con su fuente, descubrirá que puede satisfacer espontáneamente sus deseos y disfrutar de milagros cada día. Nunca habrá necesidad de preocuparse acerca de cuándo o de si acaso sus sueños se harán realidad, si usted tiene fe y confianza en que se concretarán. Dedique un momento a visualizar un milagro que le gustaría que ocurriera cada día en su vida. Considera sus circunstancias como son ahora y cómo le gustaría que sean. Piense en sus circunstancias, cómo son actualmente y cómo le gustaría que fuesen. Por ejemplo, quizás usted trabaja como contador, contadora, pero siempre ha querido expresar su lado artístico. Paying attention to your body, notice how you feel when you think about your current circumstances and when you focus on your dreams. Prestándole atención a su cuerpo, observe cómo se siente cuando piensa sobre sus circunstancias actuales y cuando se concentra en sus sueños. Pay attention to these feelings of comfort or discomfort, sadness or joy. Ponga atención a estos sentimientos de comodidad o incomodidad, de tristeza o de gozo. Your body is a wonderful tool to help align you with spirit. Su cuerpo es una herramienta maravillosa que le ayuda a alinearse con el espíritu. Notando cómo se siente le ayuda a tomar decisiones creativas que lo acercarán a lo que desea. Ahora, al prepararnos para la meditación, considere el pensamiento central de hoy. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños. Ahora, comencemos, pues. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser. Aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Existencia, conciencia, dicha. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo, o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Sat, chit, ananda. Sat, chit, ananda. Por favor, continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo, y al final, me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Sat, chit, ananda. 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 Sat, chit. Gracias por ver el video. 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 Es tiempo de dejar de repetir el mantra. Cuando se sienta preparada, preparado, abra lentamente los ojos. Al continuar con su día, lleve consigo este sentido de potencial ilimitado y recuerde el pensamiento central de hoy. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños. Yo uso mi intención consciente para manifestar mis sueños.